¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 20 de enero al domingo 26 de enero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y bueno, vamos a hacer una lectura rápida. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer lecturas por tu parte, haz lo mismo. No puedes cometer error alguno. De mis cartas, escojo otras cartas. Te invito también a que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Que te suscribas al canal. Y también está a disposición el oráculo anual para todo el año 2020. Voy a poner la liga en este video. Para que lo puedas consultar al igual. Y vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana del 20 al 26 de enero. Como carta adicional en esta ocasión, decidí utilizar las cartas del oráculo de los arcángeles. También de Doreen Virtue. Y esta carta adicional es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo en especial. Muy bien. Empecemos la lectura y vas a ver cómo se van relacionando las cartas una con la otra y se da un mensaje completo. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Femenino. Así se ve la carta. Y dice... Yo permito que mi naturaleza femenina brille. Como una parte valiosa de mi identidad. Si recuerdas, he comentado en otros videos, que independientemente de nuestro género, todos los seres tenemos una parte femenina y una parte masculina. Es el yin yang también conocido. Y bueno, se supone que en el cuerpo físico, el lado femenino es la parte izquierda donde se encuentra nuestro corazón. Y el lado derecho es el lado masculino. También se dice que el lado izquierdo es el que recibe y el lado derecho es el que da. Yo cuando, por ejemplo, recibo dinero, pongo la mano izquierda y cuando entrego dinero, doy la mano derecha. Se supone que así fluye mejor la energía. Y bueno, ahora en cuanto a la femenilidad, que entiendes bajo femenino, pues... Todo lo que tiene que ver con lo femenino, yo muchas veces veo también ahí a las mujeres madres. Porque hay mucho amor de por medio, mucha sensibilidad, mucha comprensión, mucha comunicación, mucho apapacho, mucha protección. Pero desde el punto de vista femenino, digamos políticamente visto, la parte masculina sería... Te voy a declarar la guerra, ¿no? Y ahí te van los cañonazos. Y la parte femenina es la parte diplomática de no, a ver, vamos a hablar, vamos a ver cuáles son tus puntos de vista y estos son mis puntos de vista y vamos a negociar. Entonces es una manera mucho más sutil de ser, ¿no? Si ves, pues hay ciertos políticos que no se les da la diplomacia y pues es justamente esa, ¿no? La parte femenina de ser empáticos, de ponernos en la posición de la otra persona, de entender, de ser sensibles, de intuir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estado anímico? ¿Cuál es la energía que está fluyendo? Eso es lo que nos están pidiendo trabajar esta semana. Ponernos en contacto con ese lado femenino que tenemos todos los seres, independientemente de nuestro género. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice Ave Fénix. Aquí es el arcángel Azrael, uno de los arcángeles de la muerte, y dice Como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Así se ve la carta. Entonces, bueno, no sé cómo te haya iniciado el año, conmigo en lo particular. Ha habido un poquito de desdén, un poquito como que de falta de iniciativa, de ganas, ¿no? De entusiasmo, digamos, o de fuera de eso, pues la pasión. Que es normal, digo, son ciclos, ¿no? No podemos estar todo el tiempo hiper contentos, ¿no? Este, como tampoco es sano estar hiper deprimidos. Pues son ciclos y pues es como el biorritmo, ¿no? Es partes que suben, partes que bajan. Entonces sabemos que es parte de la vida, de que de repente tenemos momentos súper agradables, súper bien, súper alegres y luego, pues unos no tan buenos y algo más difíciles. Este, yo como lo entiendo, pues es justamente esto, ¿no? El reconocer de que son parte de estos ciclos y de que renacemos de esta etapa de tal vez letargo, también puede ser, ¿no? De que estemos gastados de, pues, tanto entusiasmo que hubo entre Navidad y en el Nuevo y, pues, empezar todo un ciclo nuevo, es así, no, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y pagar las cuentas y pagar esto y hacer y subir y bajar. Y hay veces que, bueno, la gente se descompensa. Entonces, bueno, nos están diciendo que, al contrario, vamos a salir de ese letargo y vamos a encontrar nuevamente la energía y la alegría suficiente para seguir adelante, ¿ok? Y renaces como el ave fénix de las cenizas y te reinventas, ¿ok? Para el día martes y jueves, la carta dice, celebración. Es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría, también conocido como Anael. Y la carta dice, mi vida es un presente, es un regalo, la celebro ahora, vivo en el presente con gratitud, festejo en la gracia divina ahora, viva. Entonces, bueno, justamente como la vida es un eco, si salimos de letargo y reencontramos nuevamente nuestra pasión, nuestra motivación de seguir adelante, de estar haciendo cosas en la vida, sea creando, sea comunicándonos, o sea, lo que nos encanta hacer, pues va a responder el universo y vamos a celebrar, ¿no? Vamos a estar a gusto. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve la semana, para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, virtudes. Esta carta también salió en la lectura de la semana anterior, creo que fue a mediados de la semana. Y dice, arcángel San Dalfón, tú al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etcétera, vívelas. Entonces, bueno, creo que está muy claro. A través de nuestra sensibilidad, de nuestra intuición, de nuestra manera delicada, vamos a interactuar esta semana, vamos a renacer de la situación que hayamos pasado, que tal vez nos agobió la semana anterior. Vamos a celebrar y vamos a manifestar todas nuestras virtudes y vivir al máximo nuestras virtudes, ¿ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta adicional dice, Enseñar y aprender. Así se ve la carta. Es el arcángel Zadkiel, que dice, Dice, mantén una mente abierta y aprende nuevas ideas. Después de esto, enseña estas nuevas ideas a los demás. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, es realmente mantener nuestra mente abierta a otras posibilidades y hacer estos cambios y a través de este aprendizaje mostrarle a las demás personas que hay más caminos que el que te llegan a dar. Voy nuevamente al ejemplo de que cuando hay un pronóstico negativo médicamente visto, bueno, puede ser que este médico esté equivocado, ¿no? Este, puede ser que el pronóstico sea acertado, pero que el tratamiento no sea el adecuado. Siempre hay diferentes opciones. Y es como, pues ahorita, ¿no? Estás viendo este video de YouTube y pues igual puedes optar por dejar de verlo o ver otro o suscribirte al canal. Siempre hay opciones, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Entonces, es abrir nuestra mente, ¿no? A veces nos encasillamos y nos quedamos como que no solo puede ser esta variante y no hay más realidades dentro de la misma realidad. Y dentro de mi experiencia, justamente, el salirnos de esta zona de confort, de lo conocido, es lo que nos hace crecer, ¿no? Nos hace crecer espiritualmente. Entonces, abre tu mente, abre tu corazón, sobre todo, pero primero tenemos que abrir un poco la mente a darnos la posibilidad de hacer este cambio, ¿no? Y una vez que lo aceptamos mentalmente, abrimos el corazón y de corazón damos la bienvenida a esta nueva experiencia, ¿no? Y puede ser que te sorprendas y digas, mira, fue algo muy agradable. A lo que quiero llegar es, tal vez, en experiencias pasadas, tuvimos una experiencia negativa, pero no significa que siempre vaya a ser negativa. Puede ser que esta vez sea positiva, por decir algo. Voy a dar un ejemplo. Un masaje. No a todo el mundo le gusta recibir masajes. A mí me encantan, pero hay mucha gente que no. Mi hermana, por ejemplo, dice que odia que le den masajes, no le gustan lo más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, esta es, por ejemplo, una de las propuestas. Que, en este caso, con mi hermana, si estuviera hablando con ella, le diría, oye, ¿por qué no? Tratas y vas con, no sé, este masajista, a mí se me hace muy bueno, este, y ábrete a la experiencia. Entonces, bueno, primeramente, el proceso de mi hermana va a ser, no, porque mi experiencia es que no me gusta, no me gusta que me toquen, no me gusta que me den masajes, no me gustan los masajes, punto. Y puede ser que realmente este sea el caso y no vaya a cambiar nada. Pero si se permite a esta persona a cambiar su modo de pensar y decir, bueno, ok, voy a ir, me lo recomiendan ampliamente, voy a experimentarlo. ¿Y qué tal si la experimenta? Y dice, oye, realmente fue una experiencia agradable, supo descontracturar toda la espalda, qué sé yo, ¿no? Fue algo, me sentí segura, no me sentí invadida, no me sentí, este, amenazada, y me sentí muy a gusto y relajada. Entonces, este, mira qué diferente. Yo pensaba que antes no me gustaban y resulta que, pues sí fue agradable la experiencia. Eso es a lo que me quiero referir y no que sea un masaje, sino simplemente el abrir nuestra mente a una experiencia nueva y nuestro corazón también. Y una vez que aprendimos de que no tiene que ser tan rígido, tan cerrada la experiencia como la tenemos siempre catalogada, este, y puede que hay, hay, hay más opciones. Entonces, bueno, pasar este conocimiento a los demás de decir, no tiene que ser así, ¿no? Puede ser diferente. Recuerda, todas nuestras experiencias son diferentes. Y vuelvo a lo médico, ¿no? Si tal vez no te está funcionando una terapia, pues buscar una terapia alterna. Si informarte bien de que no sea una situación de abuso, no sea, este, algo que, pues no sea real, pero, pues informarte bien y ver, ¿ok? Pues podré tratar esto, ¿por qué no? Siempre va a haber alguien que te va a decir, este, no, esto no lo hagas, digamos, médicamente visto. Los médicos alópatas están muy en contra de la homeopatía y muchos de ellos, por lo menos. Entonces, bueno, pues, ver, ¿no? No porque uno diga que no, pues es no, ¿no? Puede ser que sí. No porque esa mente esté cerrada, pues, debes de cerrarte tú también a las demás posibilidades. Eso es a lo que quiero llegar. Simplemente abre tu mente y tu corazón a más posibilidades. Y una vez que hayas visto que te funciona el abrirte a más posibilidades, comparte esa experiencia con los demás, ¿ok? No tiene que ser tan severo el asunto. Tiene que ver con lo femenino también, ¿no? Ser más receptivo a cosas nuevas, a ideas nuevas, ¿no? Como dice aquí, a ideas nuevas, a experiencias nuevas, algo nuevo, ¿ok? Bueno, creo que queda bastante claro. Te deseo una muy bella semana. Te agradezco que compartas estos videos. Y hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. Namaste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!